Y ya no chille mi Rosita, que los amores son como las olas, van y vienen y a parar en el mismo lugar chiquita Ay de mi, que por un amor, el que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Quisiera morir y no existir No existir, cual marchita flor Tristes lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara Que alumbrara mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar mi soledad Y atórele a lo grande mi banda, y que se oiga bonito pariente ¡Epa! Tristes lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara Que alumbrara mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar mi soledad